Vamos a crear ahora una pregunta con la opción de varias opciones. Vamos a escribir aquí la pregunta y voy a poner, observa la imagen dentro del recuadro rojo. Están señalados los botones negritas, cursivas y subrayado. Este conjunto de botones se conoce como, aquí yo estoy indicando que voy a poner una imagen con este botón, le doy clic y en todos los tipos de reactivos que vayas creando siempre puedes añadir una imagen. Esa es otra opción para agregar en tus formularios. Entonces aquí ya agregué mi imagen, aquí están los tres botones señalados y ahora voy a escribir las opciones de respuesta. Estas serían mis opciones, estilos de fuente, estilos de párrafo, estilos de alineación. Entonces puedo configurar la clave de respuestas y la respuesta correcta sería esta con el valor de un punto. Le doy clic en listo y aquí tienen la opción, bueno otras opciones como agregar una descripción que ya lo vimos en otro video anterior. Tenemos ir a la sección de según lo que haya respondido un alumno. Bueno, esta opción de secciones la vamos a ver al final, es una de las más complejas para el diseño de formularios, pero también está súper interesante y es muy útil. Y otra opción que tengo es ordenar las opciones aleatoriamente. Con esto, si yo marco esa opción lo que va a hacer es que estas respuestas van a aparecer de manera aleatoria, es decir, van a aparecer revueltas. A algunos alumnos les va a aparecer al principio estilos de fuente, luego estilos de párrafo y a otros estilos de alineación, pero a otro alumno le pueden aparecer en modo inverso, ¿no? Primero alineación, luego párrafo, luego fuente o en diferente orden. Estas estarían ordenadas en diferente orden cuando yo marco la opción de ordenar las opciones aleatoriamente. Bueno, estas son algunas de las características que puedes modificar en este tipo de reactivo en el de varias opciones.